Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, bien, hola, bien. Javi, Neno Castorcito, buen día. Estoy tan sensible al frío que toqué la mesa de vidrio y... Ah, está helada. Ustedes dos son... Tremendo. ¿Qué pasó? Una hipersensibilidad al frío. ¿Cómo no les gusta el frío? No, no. Ay, a mí tampoco, te digo que me... O sea, estos primeros fríos son difíciles porque el cuerpo, viste, que no está acostumbrado. Muy bien, está acostumbrado, dijimos... Coincidimos con Mercedes. Ah, estuvieron hablando. Sí, 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 la transición es difícil. Uy, anoche me desperté como tres veces porque tenía frío y me puse medias. Después de un rato me desperté y me puse una cama. Todo en la cama. Campera. Tú que ponme campera así de frío. A mí me parece que estamos exagerando. No, después, si tenés una colchita aliviada... Claro. Lo que sí, ya hay que abrigar cama de invierno. Ah, eso sí. Bueno, y yo no había abrigado todavía porque dejé el acolchado a lavar hace... A limpiar. Cuatro meses. Hace cuatro meses y no lo había aguacado todavía. A lo mejor no estaba. Bueno. Ay, no, no me digas eso porque... Ahí la letra chica dice después de los 90 días, muchas veces... No nos hacemos cargo del bulto. No, voy a tener que ir a buscarlo porque anoche lo necesité. Porque si hay que pensar... Esto me lo enseñaron. Piense si todos hacen lo mismo que está haciendo usted. Sí, está bien. Se la acumulen esto. Ah, no, bueno. Es verdad. Es verdad. Entonces, imposible sostener. Es verdad. No, no me hay que sentir mal. Señora, perdón. Ahora voy a ir en unos días. En unos días. No me voy. No, yo creo que ya se inaugura la temporada. Yo soy fanático bolsa de bocalia. Ah, no. No, ¿qué discusión la bolsa de bocalia? Yo soy pro bolsa de bocalia. ¿Usted? No. Yo pantalón corto y remera. Ah, usted es de lo que dice. También pantalón corto y remera, pero bolsa de bocalia. ¿Ya aprendiste el calefactor? Sí. Ay, yo no lo aprendí todavía porque le estoy esquivando. Yo estoy en plan M. Yo dije... Tengo el mercurio al lado del calefactor. ¿Y? Hay órdenes estrictas de que hasta el termómetro no llegue 5 grados bajo cero y no se prende el calefactor. Sí, sí, sí. Es más. Hay órdenes del Estado Mayor, conjuntos que no se... Es automático. Cuando llega a los 5, ¡tac! Prende. Es claro. 4, 8, 4, 9 y no se prende. Resuelto en asamblea legislativa. ¿Pero es que es julio, agosto? No. Los grados, cuando quieran los grados. No tengo problema del tiempo yo. El problema en la marca es en la temperatura. ¿Vos también? No tanto, pero... No, 5 grados bajo cero, pero... En realidad lo he compensado con algún sistema eléctrico y después el garrotazo viene por ese lado, ¿no? Sí, claro. Entonces... Tengo que admitir que sufrí presiones, ¿eh? No, porque sin duda. Sin duda. Mañana les cuento, pero no creo llegar a soportar la presión. No creo que llegan... No creo poder sostener la definición. Con las tres mujeres que te acompañan en tu casa, no creo que tengas mucha fuerza ahí para sostener la definición de asamblea legislativa. Perdón, antes de meternos en tema, ¿no les ha pasado esta semana que hemos tenido calor, frío, tempestades y todo? ¿Qué ha durado como 47 días más o menos? No, pasa que venimos dos semanas de tres días. Es lo mejor la semana de tres días. Entonces, claro. Hay que votar eso. Esta nos pareció eterna porque fue eterna. Hay que votar eso. Semana de tres días. No, no, no. Chicos, el país se sale trabajando. Muy bien. No con ese pensamiento. Da vago, da vago. Da vago el pensamiento que usted dice. No quiero decir nada, pero lo siento un poco más libertario. Da vago, da vago. Se está sumando a las fuerzas del cielo. Sí, sí. ¿Está muy libertario? Sí, me falta asociarlo con algún cuentito de hadas y estamos. Bueno, estábamos. Me falta contarme algún cuentito de hadas de Paul Troni y estamos. ¿Viste Sago cómo se robó? Se agarró la cabeza. No escuchó el diálogo. Porque no era diálogo. Era una exposición de este hombre. Al final no escuché. Ya lo vamos a escuchar después de un rato. Lo vamos a escuchar. Espera, le voy a contar una canción de estética que nada tiene que ver con esto y no sé por qué lo digo. Pero me parece que Sago se sembró porque antes tenía rayitos de costado. Qué feo lo que acaba de decir. Y ahora está peladito con el coso. ¿Usted tiene algo con la gente que se siembra? Porque mire quién. Va a tener un problema. Mire, si no ya estaría... No, a mí me parece muy bien. Ah, ahí va. Yo ya estaría... No, me mire. Yo ya estaría haciendo juicio. ¿Cómo? Me mira a mí. Hay cosas que tiene en su versión y otras que no. Bueno, te sembraste. Por eso, él me mira. No, no. Pasa que si sembraste la chicharita. No, vos te vas a ser carísimo. Claro. Te va a salir carísimo si te querés ser car. Si vos sembras eso, gorda. ¿Por qué es por cantidad de pelos que se siembra? Carres por zonas. Zonas frías, zonas calientes. Un millón, dos mil quinientos pelos. ¿Cómo es? Más o menos. Sí, debe estar a cien. Cuatro mil dólares. Un millón de pesos. Un millón de pesos. O un millón y algo de pesos. Por lo mejor, el algo. Dos mil quinientos pelos. ¿Y quién cuenta los pelos? No sé. ¿Y el profesional que hace trabajo? Pelo por pelo. ¿Cómo te pueden hacer el verso ahí? Sí, a lo mejor te agafaron veinticinco pelos y... Antes de meternos en el tema, porque lo tocamos y la gente no entiende nada, porque ya lo escuchamos, pero en otro segmento del programa, vos escuchá a Paul Troni. Vos que lo habías escuchado. No, lo quiero escuchar. Bueno. Quiero ver si la cara corresponde al... La cara, Mechi, mirá lo asago. Vos escuchá a Paul Troni, pero mirá lo asago. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de la bella durmiente, que resulta que vino una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo, pero bueno, gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos. Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina y yo propongo, Presidente, que rápidamente avancemos firmando dictamen y pongamos a hacernos el trabajo que no han hecho durante cuatro años. Muchas gracias. ¿Estás hablando de una violación? ¿Cómo viene el suelo al cuento? ¿Cómo que está andando dormiendo ya? ¿En serio? ¿O senador puede repetir el cuento que acaba de decir? No, ¿cómo se está para acá? Se trata de ley. Decía atrás del trámite legislativo, ley 24, tanto. Agarra la cara así, ¿viste? Y claro, no se la entiendo. Tenía el compañero y decí, el famoso. Salí de ahí. Salí de ahí, ¿qué estás diciendo? No, Agarra Sago ya puso cara y dijo, acá se viene algo que no quiero escuchar. No, no, y bueno, el de algo que no lo tengo referenciado. Sí, no, tampoco. No, no sé, pero también estaba ahí muy... Mordía labio, ¿no? Sí, por supuesto. Y capaz que lo estaba acodeando ahí diciendo. Pero no, yo creo que claro. Empezaron las miradas de todo como diciendo, ¿y ahora? Se está metiendo, se va a meter el hondo, se va a meter. ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? Bueno, lo hablábamos entre nosotros también justo. Conectamos allí con Margarita Stolviser. El tema es la bajeza de la discusión política. ¿Qué más? Ya, qué lo diga, cómo lo diga, digamos. Tener que incurrir en metáforas como esta, que es absolutamente inapropiada. Yo digo que pierden noción de la realidad, o mejor dicho, sí, bueno, pierden noción de la necesidad de la gente. Es como que viven en un mundo paralelo en donde evidentemente los tiempos de la necesidad de la gente no son los mismos tiempos que tienen esta gente. La gente necesita soluciones rápidas. No este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, realmente es desafortunado por donde se lo mire, ¿no? Primero el concepto en sí. Primero el concepto en sí. Y después, bueno, la poca productividad en el debate político. Claro, tratando una ley, el país viviendo momentos que necesita de que los legisladores estén a la altura de circunstancias, ¿no? Debatiendo a favor o en contra de cosas, pero claro. Más allá, y hago un paréntesis, que lo que estaban discutiendo también va lejísimo de la gente en la agenda. Eran decretos de Macri y de Alberto Fernández. Eran el abstracto, eran una circunstancia. La necesidad de que quieren perder el tiempo, ¿no? Ya que estaban discutiendo cuestiones que, bueno, la podemos analizar, pero por lo menos hacerlo con un nivel de debate político distinto, diferente. Bueno, no queríamos dejar pasar esta situación que es uno de los puntos claves. El otro que tiene que ver con la política, se despertó la CGT. Sí. Después de... ¿Un segundo paro general va a haber? Después de cuatro años, después de cuatro años en donde, bueno, ayer lo estábamos comentando, digamos, de todo lo que se está viviendo hoy por hoy, yo creo, y esto es una opinión absolutamente personal, la actitud de la CGT es ampliamente responsable también de tener trabajadores en la forma en que está. Y sí, claro. Un silencio atronador en cuatro años en donde los sindicalistas, la CGT, las confederaciones, los que... El peronismo. Claro, mirando para otro lado, ¿no? Ha estado, digamos, en un gobierno peronista tener trabajadores formales por debajo de la línea de pobreza. Era absolutamente inédito. Lo que después dicen algunos, bueno, esa quietud la deben sostener ahora, no la deben sostener, la deben tener distinta. Bueno, eso es, digamos, otro análisis. Pero que se despertó parece que sí. Sí, porque en menos de cuatro meses ya dos paros generales van a ser. Sí. Y además movilizaciones, además... Sí, yo, a ver, no sé cómo será el 24 de enero, en el tiempo, digamos, para muchos de vacaciones, enero tiene otro tinte. Pero digo, cerca del primero de mayo, y digo, ¿hasta qué punto esto no son grandes movilizaciones en las grandes ciudades? Digo, principalmente Capital Federal, la zona de Lamba. Bueno, el acatamiento va a ser el análisis. Claro, a eso voy, ¿no? Digamos, ¿cuánto va a llegar a impactar? Hay que verlo. Yo pienso, no sé, como veíamos y charlamos ayer, lo que va a ser el protocolo antipiquete en Capital Federal, en los lugares que adhieran, porque va a ver si hay movilizaciones. Pero la movilización va a ser el primero de mayo. Bueno, no, no, el primero. Porque el paro es sin movilización. Sin movilización. El paro es sin movilización. Lo mismo, ¿no? Yo no sé, me parece que, y acá pongo en situación lo que hablábamos también en días anteriores, lo hablábamos recién con Stolwizer, lo que es el apoyo que tiene la gente. Digamos, las medidas, hoy por hoy, a nivel encuesta, que es la forma en que nos medimos, tienen una banca de la gente. ¿Cómo va a aceptar la gente el paro de la CGT? No, pero para, vos decís que, ¿qué tiene el apoyo de la gente? Las medidas de ley. Las medidas de ley. Ah, no, yo siempre insisto en lo mismo, ¿no? A mí me parece primero que las medidas que se toman son siempre las mismas de hace 100 años y sabemos que no modifican nada. No se me ocurre que... Ah, bueno, los paros sí han modificado, Mariano. No, sí, los paros sí, pero estas movilizaciones con los carteles, los globos, me parece a mí que no ha sido verdaderamente un factor de cambio en algo. Es más una demostración de que tienen la capacidad de movilizar gente, pero en realidad me parece a mí que no hay, no es un factor de cambio. Yo siempre digo que está bueno que uno no acepte una propuesta, pero vos tenés que proponer algo, digo, si verdaderamente... Pero vos no estás en el gobierno, Mariano, digo, los trabajadores o la secretaria... No, pero en todos los órdenes, en todos los órdenes, hasta en el deportivo yo lo he vivido, es decir, decir, che, mira, vamos a hacer esto, o mejor dicho, nosotros proponemos esto. No estamos de acuerdo con esto, pero... Claro, mira, che, vos sabés que esto no... Esto sería una alternativa. Nosotros tenemos una propuesta para hacerlo. Bueno, yo quisiera saber cómo del otro lado, cuando reciben una contrapropuesta, van a reaccionar. Bueno, no, pero ahí hay una cuestión de tarea, Mariano. Porque en definitiva, a ver, a ver... La CGT o los trabajadores no están para armar las políticas, digamos, están... No, bueno, pero están para construir. Bueno, sí, están para darse para dialogar. No, no, chicos, convengamos que... Sí, se sentaron en la mesa. Eso llama la atención también, ¿no? Sí, para la foto, para la foto. Convengamos que los gremios es un brazo sindical peronista. Por lo tanto, es opositor. Siempre va a ser opositor a un gremio, a un gobierno que no sea peronista. Eso está clarísimo. Bueno, entonces... Bueno, todo lo que decía Mariano de la... Pero eso digo, ¿cuál es la legitimidad de un reclamo? ¿Cuál es la legitimidad de un reclamo siendo absolutamente identificados con una ideología? Y un... No, no, pará. Pero hay motivo. No, no, bueno, no. Pero hay motivo. Bueno, no, no, sí, hay motivo. Es que antes no había motivo en el silencio de esos cuatro años. Lo que estoy diciendo es que había motivo. Bueno, entonces ahí está. Por eso ahí está. Cuando el gobierno no es peronista... Ah, son los defensores de los trabajadores. Cuando el gobierno es peronista, cierran el traste. Haciendo esa salvedad que no es menor. Haciendo esa salvedad... Bueno. Bueno. Pero pará. Sí, tenés razón. Haciendo esa salvedad que no es menor. Entonces yo digo, proponeme algo. Pero proponeme algo. No se trata de la función, se trata del país. Si vos no tenés como norte mejorar el país, entonces estamos hablando un idioma que no podemos hablar. Pero bueno, a ver. No podemos hablar. Yo entiendo que hoy por hoy los trabajadores es la clase media como para poner un trabajador asalariado de los que más está sufriendo el golpe y el ajuste. Sí, perfecto. Digamos, consuelo... ¿Y a vos te parece que el país está en condiciones? ¿De qué? De soportar un aumento del 45% que pide esta gente. Sí, pero estás pagando aumento... No, pará, porque antes Daer, Daer, en el gobierno de Fernández, dijo, no, nos merecemos un aumento mayor, pero dada la circunstancia vamos a pedir un aumento solamente del 30%. Eso lo dijo Daer. Por eso digo. Ahora es del 45%, sin entrar en... Pará, sin entrar en análisis de que está bien o que está mal el porcentaje. Seguramente está bien el porcentaje. Ahora, la realidad... Lo que pasa es que vos estás pagando aumentos superiores, Mariano. Pero, ¿qué te dice la realidad, Mariano? El gobierno anterior... Que estás asfixiado. Pero el gobierno anterior, la realidad era la misma. Pero dejemos de pensar para atrás. Y no había esa combatividad, ¿entendés? No, pero eso ya está, listo, está claro. No, ya está, no, no, bueno. No, bueno. Está bien, pero... Bueno, ese es el meollo de la cuestión. No, el meollo es pensar para adelante, digamos. No, el meollo de la cuestión es por qué en esa situación vos sos condescendiente y te haces el pavote y en esta situación te haces el duro. Eso está mal. Es coherente. Exacto. Si antes el país estaba mal y vos pediste el 30, bueno, ahora sí. Pero, ¿qué está bien, digamos? ¿Qué está bien construir en una situación significativamente crítica? ¿Vos te crees que se está construyendo con los trabajadores, con el salario de los trabajadores? ¿O cómo está afectando esta realidad de los trabajadores? ¿Vos te crees que se está construyendo? Pero, pero, perdóname, por eso digo, por supuesto que no, pero antes también no se construía. Pero está clarísimo y está mal aquí en un gremio. Bueno, y vos no ponías, no apretaba. Y está mal. Y hay que reprochárselo a la CGT. Bueno, pero no es cuestión de reprochárselo, hay que exponerlos. También lo exponemos. ¿Y qué más? Pero, ustedes son peronistas, porque son peronistas, y están actuando a favor de la oposición. Y estuvo mal. Entonces, ¿cuál es la legitimidad? Decime esto. Bueno, eso lo va a mostrar la gente. Para mí, para mí, no hay legitimidad. Yo creo que en esto sí discrepo un montón. Perdón, legitimidad en la representación, no en el pedido. Ese es el punto, digamos. Posiblemente el 45% esté bien. ¿A quién se representa? ¿Y a quién se representa? A lo que voy, ¿quiénes son los representantes? Porque si uno, no sé, si uno dice que Moyano desde el 87 está en los camiones, doctor Day, otro tanto, caballero de los empleos de comercio, hace una vida. Y son tipos que no viven, como los trabajadores, por más que tengan la tutela sindical, lo que sea, y que son empresarios ya. Y que para mí, al margen de la cuestión que pueden ser ciertos sesgos, la política que representa es la de ellos. Moyano es Moyanista, al margen de lo que pueda. Entonces voy a decir, en ese sentido sí, y creo que eso tapa también el reclamo legítimo del trabajador, del que está sufriendo, del que le pase mal, pero es decir, el tipo que te representa es un tipo que vive como un mega empresario, que seguramente sea millonario, que seguramente tenga un montón de privilegios que los trabajadores no tenemos, y bueno, ahí hay choca. Bueno, ese es un punto, ¿no? Y cuando le conviene aparecen y cuando no le conviene no. La figura del sindicalista hoy por hoy está totalmente... Digamos, en imagen, digamos, en esto de la edición. Lamentablemente, porque es una situación absolutamente importante y necesaria. Pero desde el sindicalismo también deben hacerse una fuerte autocrítica de esta situación. Bueno, pero ¿cómo le explica? Pero no, 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 no. Un tipo que hace 40 años que está en el poder hace autocrítica. No, no la hace. ¿Qué autocrítica va a hacer? No, lo que pasa es que no tenés representatividad. Yo creo que recién lo mencionaste vos, coincido con Javier. Por eso digo, ¿cuál será el impacto que va a tener este llamado? Más allá de las estructuras, porque hay estructuras y son muy fuertes, de poder de convocatoria, de poder paralizar. Bueno, ese va a ser el poder. Hay estructura fuerte. Después, uno lo compara con la aceptación a las medidas que tiene hoy por hoy, al menos lo de Javier Milley, con una situación crítica. Allí, ¿qué va a hacer, digamos, el de la PYME, el trabajador? ¿Va a parar? ¿No va a hacer paro? A mí lo que me preocupa son las medidas de apriete que se toman en estos casos cuando ellos mismos saben que el impacto no va a ser tan grande como esperan ellos. Entonces, ¿qué es un módulo operandi de 200 años? Che, si no cerrar, te aprieto, te paro los camiones, te... Digo, por eso, ¿qué país querés construir? Y el tema es de a un día de la reunión, ¿no? Porque parecía que se había enfriado. Seguramente hay algo que no sabemos. Ah, que no fue tan positiva la reunión. Seguramente hay algo que no sabemos, qué ocurrió en esa reunión, porque si vos salís de esa reunión y... ¿Cómo te fue una reunión? Bien, paramos el 9. Sí, 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 no. No hubo declaraciones después de la reunión, ¿eh? No había declaraciones después de la reunión. No, de ningún lado. Salvo el gobierno Adorni, creo que fue el que manifestó, que dijo, fue positiva. Sí, bueno, bueno, ya el hecho de sentarse es positivo. ¿No? El hecho de sentarse ya es positivo. Yo creo que sí. Ahora, yo digo, ¿qué fácil y qué rápido saldríamos de cualquier situación en la Argentina si proponemos y no solamente nos negamos? Es muy fácil negar, sí. Ahora, ponerte a laburar para proponer, la vagancia argentina no te deja hacer esas cosas. Pero si vos propusieras, en vez de negarte, pero yo te garantizo que en un año somos del mejor país del mundo. Pero que no es la función del sindicato. Pero es que no se trata de función, gordo. No, se trata... No, no lo podés armar vos el plan de gobierno, digamos. No te estoy diciendo un plan. Pero vos decís, che, a ver, ¿qué me proponen? A ver, a ver, tengo 10 puntos. Ok, déjame verlos. Déjame verlos, me los llevo. Reunión sindical. Miren, muchachos, son los 10 puntos. Y este podría ser, bueno, anotalo como porque podría ser. Este no, listo, este no. Experiencia, claro. Este no, ¿con qué lo podemos suplantar a esto? En otro rol. No se trata de que te corresponda o no. Porque si nos ponemos a cada uno, ¿qué es lo que me corresponde? Y bueno, flaco, esto sería un ca... Bueno, pero hay que ver... A ver, yo te entiendo en ese sentido. Yo creo que hay que poner el país como norte. Hay que ver también la flexibilidad de diálogo que hay del otro lado. Pero más allá de eso, Mariano, si yo te propongo algo a vos, a vos te tapé la boca. Si yo te propongo algo, ¿vos qué me vas a decir? Y después te podés decir que sí o que no. Perfecto, pero no me podés decir que soy un negacionista. Te puedo decir, che, mirá, yo te propongo esto. Bueno, pero te puedo decir... Que de los 10 puntos tuyos te tomo 2 y los otros 8... Mirá la pavada que me estás proponiendo, te puedo decir. Perfecto, demostrame que sea una pavada. Para la gente, digo, ¿no? Para la gente. Demostrame que estoy proponiéndote una pavada que no se puede hacer. Bueno, no sé cómo andamos con el tiempo, pero hoy se conoce la inflación. Hoy se conoce. Sí, cerca de las 4 de la tarde, por ahí. ¿A qué hora? ¿Qué hora? ¿Cuánto de la tarde? ¿Al 10? A ver, ¿quién está más? ¿10, 11, 12? 10, 11, 12. ¿Verdad, el 13, sí? 10 y medio, yo digo 10 y medio. ¿10 y medio? Bueno, a ver, no llega al dígito. No, para abril sí, ligero. Para marzo. Ah, claro, para... Dijero, claro, abril, marzo. Sí, sí. Dijero. También, bueno, pero el punto... Marzo fue un mes caro, así que... Yo creo... La rápida lectura es positivo, porque va a ser el cuarto mes de desaceleración. Sí, porque todo esto se traslada a los precios de los productos, ¿no? Ahora, si vos no lo podés comprar, ¿qué tiene de bueno? ¿Cómo? No lo podés comprar, porque el consumo cayó a picada. Lo bueno es que... Bueno, pero en teoría, en teoría, porque esto es todo teórico, pero en teoría, si vos tenés una inflación del 10, se supone que no te pueden aumentar los precios más del 10. No, bueno, la inflación marca el aumento de precios, es decir, aumentaron en ese porcentaje promedio de acuerdo a las mediciones. Claro. Entonces, en teoría, si esto continúa en esta línea de baja, no soy economista, pero yo calculo que en unos meses más... Está bien, pero hay algunos economistas que te dicen, esta inflación está bajando, porque está todo planchado, porque no hay ningún tipo de movimiento, porque no hay circulante, porque no hay movimiento económico. Claro, pero no es por eso solamente, porque el día que haya que vamos a volver a tener inflación... Y ese es el punto. No. No, espero que no. El día que haya, me parece a mí que todos... No, porque dicen que la inflación venía por la maquinita. Un fenómeno monetario. En teoría, ahora, no hay maquinola. En teoría. En teoría. No hay maquinola, y en teoría no deberían aumentar los precios. En teoría. Pero ¿de dónde sacás para arreglar lo que hablábamos recién, las paritarias? ¿De dónde sacás para mejorar el salario de los trabajadores o para poner... Sí, sí, quedas en un encerrón ahí, porque claro... Para poner plata, digamos. En un gesto. ¿De quién? De ambas partes. Tiene que haber un gesto de ambas partes. Yo creo que no va a haber cuando hay... El de las prepagas, el gesto de las prepagas. Bueno, no, pero ahí está Velocopit. Vamos a hablar con Velocopit a ver qué te dice. Un 9%. Un 13. Ah, no me acuerdo. Creo que 9, por ahí. A mí no, yo me notifico. 13. Sí, hablen con Velocopit, que en el gobierno de Fernández y de Cristina, multimillonarios hizo este tipo, ¿no? Pero obvio. Bueno, hablen con él, que maneja toda esta historia de los precios de las prepagas. Es que no viene, y... Bueno, ajá, hay una cuestión política ahí también. Y monopolio y oligopolio vinieron también de las manos de los gobiernos. Hay una cuestión política ahí con Velocopit. Nadie lo dice. Vinieron con cuestiones. Díganlo, díganlo. Esto es repositorio de todo. Nuestro amigo Velocopit. Volviendo a la inflación, digo, claro, va bajando todo, pero hay trabajadores que hace 5 meses que no cobran un aumento. Entonces vos decís, ¿cómo? No, ya estás atrás. Jubilados. No, no, olvidás. Jubilados perdieron. Olvidás. Pero jubilados. 30 y pico, 45%. Y quedando muchas veces ha expuesto ciertos trabajadores, entre los que nos incluimos, por ejemplo, con los ejemplos de comercio, ¿no? Que anteriormente, gracias a Dios, para su bien, un aumento interesante. El otro punto es que no... Entonces, empieza a ver que como algunos se van quedando atrás, otros sí tienen lo que les corresponde. Bueno, ya me putea la gente. Ahora me van a seguir puteando. No, pará, pará. ¿Cuánto gana un chofer de camión? Así nos vamos, así nos vamos. ¿Cuánto gana un chofer de camión? Déjame una cosita. Así, después... No, no, yo quiero que ustedes digan cuánto gana un chofer de camión. No digo que esté bien o mal. Me deja hacer una cosita y después que te sigan puteando. Dale. Un paréntesis. No, el tema de la libertad avanza o la política que está teniendo, que está llevando adelante, es de la libertad. Sí. ¿Por qué ya salió a manifestar Caputo que no se homologuen las paritarias que están por encima de la inflación? Eso es intervenir, digamos, en un supuesto... No, 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 no es intervenir, es una opinión. No, no, digo... No es una medida que tomó. Bueno, pero camionero... Sí, porque camionero no se lo homologaron. Pero no es una medida que tomó. Bueno, pero camionero... El paro de camionero se va a dar, o si se da, es porque no homologan el aumento que salió del Ministerio de Trabajo. Bueno. ¿Cuánto gana un camionero? Más de un paro. Estoy buscando eso. ¿Cuánto? 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 Palo y medio, más o menos. Bueno, la gente de los... Pará. ¿A vos te parece que no pueden esperar un poquito? Un poquito, ¿eh? Dos meses. Dos meses, te estoy diciendo. No, no, no. Los camioneros esperan dos... ¿A vos te parece que no pueden esperar un poco? No digo que no sean merecedor de un aumento. Dos mil solidarios por dos meses y fe. Eh, negro, un palo y medio, negro. ¿Querés saber, querés que digamos cuánto ganamos nosotros? No, es un... Ah, bueno. Desde noviembre. Ah, bueno, un palo y medio, loco. Pero eso... Yo creo que puede haber un gesto, no de los camioneros en sí, sino del gremio de camioneros, y decir, miren, muchachos, 45%... Está pidiendo un gesto a los laborantes y no a las grandes empresas que se están llevando todo. No, no, pero eso es... No, pero esa es una discusión... Vos le querés hacer pagar el gesto al camionero, Mariano. Pero si la empresa le puede pagar un sueldo de un palo y medio... Mira, que no lo haga el gesto, que deje de hacer el gesto con los laborantes, que hagan los gestos los otros. No, 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 esa es otra discusión. Que hagan los gestos los otros. Esa es otra discusión. Es bueno, bueno. Es otra discusión. No, y la discusión central. No, no, Mariano, es otra discusión. ¿De dónde la vas a sacar? Si el tipo, si el camionero cobra un palo y medio de sueldo, es porque la empresa se lo paga. Dejar el camionero, dejar el laburante. Es porque la empresa privada se lo paga, vos que estás en contra de los privados. Ya están estrujados. Si tienen un palo y medio de sueldo, es porque la empresa se lo puede pagar. No, pero no le pidas más esfuerzo al laburante. Pedíselo a los otros. No, 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 Mariano. Estás errado en el concepto. Estás errado en el concepto, porque acá estamos hablando de un gremio que pide el aumento. Y sí, que está defendiendo a los trabajadores. Bueno. No. Bueno, entonces. No. Hacé un gestito. Por eso digo, ¿cuál es el norte? No, es el gestito que lo hagan. Pero por eso, a ver. Pero ¿cuál es el norte? No, no, vamos a poner de acuerdo. Pero ¿cuál es el norte? Sacar el país adelante o el egoísmo tuyo que se... Bueno, pero no. A mí dame el aumento y que reviente todo. No, no. Bueno, bueno. No, yo le pido el gesto. Si vos querés el aumento y que reviente todo, yo te voy a dar el aumento. Ahora, cuando reviente todo, no vengas a pedir el aumento de vuelta. No me eché la culpa a mí, que estoy laburando en un camión. No, no, si yo sé las cosas que hacen cuando se va de viaje. Bueno. Vamos a conocer la inflación en el día de hoy y vamos a seguir hablando de la economía. Mañana charlamos sobre esos números. Mañana no charlamos sobre los números. Mañana ya. De la lectura. ¿Vos dijiste? ¿De qué? ¿La inflación? ¿Cuánto? Once. Once. ¿Vos? Y iba a decir once o así diecinco. Ah, te pusiste al lado mío. Diez y medio, dijiste vos. Bueno, me voy con once y cinco. Soy la más pesimista. La más cara de todos. Claro, cariño. ¿Cómo gasta? No, eso lo dijo usted. La mujer. Eso lo dijo usted. La mujer. Machiro. ¿Qué dijiste eso?